¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Resistencia del Palau. Seguimos con el mercado porque sigue calentito después del vídeo del otro día y hemos pensado que teníamos que hacer otro, hablando del juego exterior. Estoy aquí con Robert, David, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí estamos, a tope. Os vengo a proponer un juego, para no liarnos. Y es que hagáis un poquito de secretario técnico. En el juego exterior, ¿vale? Con los coleccionantes que tiene el equipo este año, con los jugadores actuales. Y que me digáis un poco qué es lo que haríais cada uno. Si queréis, empiezo contigo, Robert. ¿Tú qué harías? Te pongo un poco de ejemplo. ¿Qué harías con Higgins? ¿Cómo reforzarías el exterior? Si es que lo reforzarías, porque igual no lo reforzarías, pues eso. Yo creo que es básico reforzar el exterior. Para mí es imprescindible. Y empezaría teniendo en cuenta que los condicionantes que hay de dinero, que el equipo está como está, la sección. Primero, Higgins. Yo seguiría con él, a no ser que llegara un equipo, como se ha rumoreado que es Maccabi, que pudiera ofrecer el contrato y se fuera. Entonces, vale. ¿Y le dejarías marchar gratis? Igual sí. Igual sí, porque te ahorras una ficha importante y creo que tal como está el equipo, pues bueno, es una buena opción. Vale, entonces tú mantienes a Higgins. A no ser que haya una oferta y puedas liberar ese contrato, ¿no? Vale. Entonces, opciones, teniendo en cuenta que no hay dinero, mi apuesta sería Lapro y Yoku al 2, ¿vale? Lapro, Vitula, Yokobaitis y Caicedo, que en principio sigue en el equipo también. Y ficharía un base barato, barato, de calidad contrastada, veterano, eso sí, pero para dar minutos de descanso a Satoransky. Y sería ni más ni menos que Teodosic, o sea, un jugador que acaba contrato, no, 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 pero discutimos si queréis. Acaba contrato, le das un año, no creo que te pida demasiado para venir al Barça y te puede dar 10-15 minutos de su partido de calidad y dar descanso a Satoransky. Y entonces, el año que viene, o sea, sí que haría un contrato de un año y el año próximo, teniendo en cuenta que Kieran Evans sale de una lesión grave, si hace una buena temporada, porque tiene un año de contrato de Zalguiris, iría a muerte por Kieran Evans el año que viene. Vale, resumiendo, resumiendo, tus bases serían Satoransky y Teodosic, en la posición de dos tendrías a Higgins, Laprovitola y Yoko Baitis. Correcto. Venga, perfecto, volve. David Rodríguez, es tu turno de secretario técnico. Bueno, a ver, lo primero es saber cuánto dinero queda, ¿no? Porque si viene, si al final se realiza el tema de Willy y no sabemos qué pasará con Juancho, no lo sabemos. Pero claro, si pasa, dudo mucho que quede un solo euro para traer nada. Yo lo que haría es también traer un base, ¿vale? Porque creo que el problema del equipo es que no hay un sustituto para Satoransky. Y considero que Yoko Baitis es un 2, no un base, aunque juegue de base, pero no tiene capacidad de dirección, entonces el equipo sufre. Con lo cual, estamos, ahí hay una dependencia, ¿no? Se ha visto este año pasado. Pero dame nombres, ¿eh? Vale, vale. Chicha, chicha, chichita, vale. Tenemos chicha. Está haciendo tiempo, David. Suponga. Está pensado, está pensado. Para alargar, es para alargar. Lo de Teodosic la he desconcentrado. Claro, está abocado. Esto es YouTube, esto es... No, lo tengo el nombre, lo tengo el nombre, tengo el nombre, vale. Entonces, yo qué haría, yo apostaría por un jugador que tenga puntos que sea un poco eléctrico. Y no sacarías a nadie de los que hay ahora, ¿eh? No, mantendría lo que hay, daría oportunidad a Villar, también. Vale. Y ficharía al de Lulm, también. Pero no a Núñez. A Lago. A Lago. Vale, un jugador eléctrico con buen tiro exterior, que puede romper defensas. No sé, me gusta. Vale. Entonces, también mantienes a Higgins y optas por un base, pero de unas características un poco distintas. Correcto. Más microondas. Yo tengo una pregunta aquí. El tal Lago este, ¿sabemos si tiene contrato o no tiene contrato? Es extra y creo que tiene salida Euroliga en el contrato. ¿Sabemos cuánto? Claro. No. Claro. Esto hay que saber, los condicionantes, ¿eh, David? Eso no me vale, ¿eh? Hombre, ahora unas llamadas a la gente y ya está. Ahora unas llamadas y ya está. Si no, si no puedes optar por Juan Núñez. Pero tampoco lo acabo de ver porque es una apuesta de un chaval joven que se te va a ir en uno o dos años a la NBA. Con lo cual... O sea, Yago Dos Santos. Sí. Ojo que no se te vaya antes, Yago, ¿eh? Que está haciendo buenas a Merlí con Chicago. Pero oye, ¿lo habéis visto jugar a este Yago Dos Santos? Yo no sé de quién es. Yo lo he seguido. ¿Cómo no sabes quién es? ¿Cómo no sabes quién es? Sé quién es, pero no he visto jugar en mi vida. Madre mía, madre mía. Bueno, va, Rafa. Es tu momento. Ojo, Rafita. Aquí de momento hay dos personas que han dicho que siguen con Higgins y que fichan un base. Uno ficha un base más director, como sería Teodosic. Y ya encima para que le firme, porque claro, ya si Rubén tiene a Teodosic y Satoransky y a Satoransky y a Teodosic un año, el mismo equipo, Rubén implosiona, claro. Y por otro lado, David, parecido a Rubén, no se carga a Higgins y coge un base más eléctrico, más microondas. ¿Tú vas por ahí o vas por otro lado? Yo pongo otro contexto. Vamos a ver, primero, esto sería si fichamos todo lo que dicen que está cerrado o se va a cerrar. No, 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 escúchame, escúchame, no os liéis tanto. Que vamos a traer un pivot está claro, sea Billy o sea quien sea, va a venir un pivot, no hay vuelta de hoja. Si tú no consigues traer a Billy y Juancho, pues ese dinero que se supone que te han invertido ahí, yo me iría y lo metería en la línea exterior. Ficharía a lo mejor pivot más de rotación, pero vamos a hacer el contexto de que vienen. Vamos a hacer el contexto, no de Juancho, de Billy, porque la oferta que hay es con Billy, con Juancho no hay oferta. Como dice Robert, lo primero, si llega cualquier mínima oferta por Higgins, hasta medio salario me como, si hace falta. No ya es que no pida, sino si pagan la mitad del sueldo, que podamos Higgins fuera. Vale. El mercado de Dow lo he estado mirando de arriba a abajo y está todo muy caro, el punto está caro, pero necesitamos puntos, eso lo tenemos claro los tres, ¿no? Los cuatro, los que estamos aquí. Totalmente. Mi base sería un tío con puntos como... ¿Base? Espera, espera, espera. Es que te has cargado a Higgins. Me he cargado a Higgins, pero porque le darían Jokubaitis, Caicedo, Lapro, tendrían que ocupar los minutos del 2, incluso alguna vez puntual también a Brine, porque si tenemos Parra, Kalini y Juancho, tienes tres tíos que pueden jugar. O sea, tú dejas el 2 en manos de Jokubaitis, Lapro y Caicedo. Y alguna vez a Brine en un quinteto alto de tirado, era un problema, pero... Vale, vale, vengas, es una apuesta. Y mi base sería Kevin Pangos. Kevin Pangos, vale. Y me gustaría... ¿Por qué harías volver a Kevin Pangos después de la salida extraña que tuvo del Barça? A ver, el problema fue con Pessy, ¿no? Bueno, Pessy, los servicios médicos... Pero ya prácticamente no queda nadie ya de los que había ahí. No creo que esté muy caro ahora mismo, porque viene de perfil bajo, de jugar poco. No lo ha hecho bien en Milán y concuerda un poco con la línea de que no hay dinero. El ideal para mí sería Juan Núñez, pero yo creo que ya el Madrid ya no te perdona otro conflicto. Pero me da igual que Juan Núñez se vaya en un año o dos. Si pudiera, lo traería, pero creo que no sería hablar de algo coherente ahora mismo. Pero Juan Núñez no tiene tanteo, ¿no? Es que yo no tengo claro eso, ¿eh? En la lista CB no sale, la lista CB. Pero porque él no solicitó volver, creo. Exacto. Entonces, si no solicita, ¿no puede volver a España? Sí podría. Pero entonces lo añadirían a la lista de tanteo. Yo tenía que ir a una lista de jugadores, pero es que esto no pasa nunca. El tema de que miren algo más allá, un escorta anota. Porque en realidad el problema del equipo es un escorta anotador, triplista. Bueno, ese perfil de Higgins que no está rindiendo y ya está. Bueno, si no, no hay otra. Sí, pero excepto... Es que tampoco puede decirlo. Pero la mayoría no habéis dicho un escorta, la mayoría habéis ido a un base. Porque el mercado de escoltas, ¿ah, por quién va? No, yo creo que hace falta un base en una escolta. Una escolta, como habéis dicho, tienes a Higgins y lo mantienes. Evidentemente, si se va, habrá que pensarlo. Tienes a Lapro, tienes a Jokubaitis, puedes jugar a Brines. Pero, sin embargo, ha salido el nombre hoy de Neunali, que es un escolta alero, más bien. Que tampoco veo yo que... Creo que es más de lo mismo, ¿no? Sí. Más un tío que puede ser de tres que de base. Oye, una cosa, pues que la gente nos ponga en comentarios también, ¿no? ¿Qué harían ellos? ¿Traeríais un base? ¿Traeríais una escolta? ¿Seguiríais con el año de contrato que le queda a Higgins? ¿No seguiríais con el año de contrato que le queda a Higgins? Solo un año. Yo, personalmente... Sí, le queda un año. Sí, le queda uno. Yo, personalmente, con la economía como está el club, yo no palmaría más pasta con Higgins. Pues, sinceramente, yo me lo quedaría y yo buscaría un... yo buscaría un base. Pangos no me acaba de convencer. Me hace más gracia el que dice David Rodríguez. Me gusta más. Sí, a mí también, pero es que... Teodosic lo veo demasiado pasado de rosca. Dudo que sepan ni quién es, David. Yago dos santos, ya. Hombre, sí. Bueno, para ahora cuando ven el vídeo, ¿no? Ahora. Hostia, cuidado. A ver, vamos a mirar. A ver. ¿A ver? ¿No? Muy, muy parecido a Campacho, ¿eh? Jugando. ¿Quién? Yago dos santos. Sí, es bajito, además, también, ¿no? Yago dos santos. Sí, tira triples, así, penetra muy fuerte. Es zurdo también, además, aparte, si no me equivoco, ¿no? ¿No es zurdo? ¿No? No. Yo creo que es miestro. Entonces me he confundido yo. Pensaba que era zurdo. ¿Zurdo? ¿Lo han visto de mí? ¿Sabéis quién es? Sí, sé quién es. Es el que insultaron en el Olympic de Badalona. Sí, el que le dijeron. Mira, mira si sé quién es. Sí, sí, sí. Exacto. ¿Ese quién es? MVP de la Liga Alemana. Y le he visto, y es eso, un base bajito, muy eléctrico, cambio de ritmo, está fuerte, está muy fuerte. ¿Y no creéis que el Barça igual también espera a Descartes y NBA para esta posición? ¡Uy! Phil Presey, ¿no? El nuevo Phil Presey. Pues no lo extrañaría, ¿eh? No suele ir bien, Robert. No suele ir bien, pero este panorama... No creo que dominemos el mercado de NBA, ¿eh? Pero, escúchame una cosa. Apuestos a arriesgar. Oye, arriesga con un escolta, pues tipo el Trent Frasier este de Zenit. No es eso. Sí, la cintura casi. Va a ser el Trent Frasier este. Va a ser escolta. Pues, oye, pues también es un poco lo que te falta. Pues, oye, no sé, apuestos a apostar... A ver, cosas hay. También tienes a Napier por ahí que podría ser interesante. Pero Napier seguro que no sigue en Milán. Es la duda que tengo, ¿eh? Y también... ¿Contrato? No sé si tiene contrato. Acababa contrato. Yo creo que acababa contrato. Ah, pero lo ha hecho bien, ¿eh? El tema de Napier es que yo no creo que todos los contratos que se están firmando ahora favorezcan mucho porque Napier va a decir, a ver, Lucas cobra tres limpios. Yo no quiero tres limpios, pero por lo menos uno limpio quiero. Sí, sí, totalmente. Y es que un millón limpio aquí en España son dos kilos. Y el Barça va a darle dos kilos a alguien. Pues que yo ya lo veo todo un poco... Sí. Bueno, veremos. Hay que recordar que el día 12 a las 23.59 sabremos qué pasa con Billy Erganán Gómez. Y a partir de aquí yo creo que ya empezaremos a ver muchas cosas más claras, ¿no? Va a seguir habiendo movimiento esta semana. Que esté todo el mundo atento. Va a seguir habiendo movimiento. Si has llegado hasta el final de este vídeo, te lo agradecemos. Déjanos un buen like que nos ayuda un montón. Suscríbete. Suscríbete si no lo estás, sobre todo. Y déjanos en comentarios a quién traerías. Venga, tú a quién pondrías, sobre todo. Nos interesa mucho saber, a ver si coincides con alguno de nosotros cuatro o no. O igual tienes otra alternativa. Rafa, ¿y vas a decir algo? Te he visto ahí con ganas de... Es que no me... Es que quiero que pase lo de... Quiero que... Ver qué pasa. Quieres que sea el día 13, ¿no? Quiero saber, claro, el día siguiente. Pues dice, mira, no lo han quitado los dos. O mira, aquí tiene Willy y vamos a por el mancho. Es que si no es imposible, sabéis que vas a poder hacer después en el mercado. Porque yo creo que el Barça compromete ahí el 100% del presupuesto en esos dos fichajes. Venga, pues estaremos atentos. Por cierto, si no os habéis fijado los que nos estáis viendo, Ruber ya manda señales a Roger Grimao con su setup. Ahí está. Que quede claro, ¿eh? Satoransky ha sido desterrado. Satoransky desterrado un poco al lado, ¿eh? Porque sigue estando la camiseta, ¿no? Pero Roger Grimao ya coge sitio en tu setup. Venga, chicos, nos vemos pronto. Forza Barça y atentos al mercado.